Bueno, un partido relativamente fácil, ¿no? No, no, ni mucho menos. Aunque el marcador pueda parecerlo, creo que nos hemos enfrentado a un muy buen equipo, que venía jugando muy bien y que hoy ha jugado bien también. Hoy no han jugado mal para nada. Lo que pasa es que nosotros hemos estado en un nivel muy alto, con muy poco error, y no es nada fácil hacer eso. Entonces, fácil para nada. Para nosotros mantener este nivel tan alto no es nada fácil y creo que ahí ha residido el éxito de la victoria de hoy. Es que tanto en bloqueo como en recepción habéis sido bastante superiores. Bueno, yo creo que somos un equipo que tenemos que marcar la diferencia desde el saque y el bloqueo, y hoy nos ha ido muy bien. Hoy la verdad que teníamos una línea de saque muy buena. César, Jordi, Víctor, Filip, Bugallo, Manu, son seis grandes sacadores, y hemos conseguido separar la recepción, que era una de las claves que nosotros queríamos controlar. Palma es un equipo que estaba recibiendo muy bien y que estaba obteniendo números muy altos de cambio de saque, y por ahí teníamos que empezar a ganar el partido. Desde nuestra línea de saque a dejar la pelota de la red, que Perini no estuviera cómodo en la distribución, y a partir de ahí jugar y marcar la diferencia en nuestro bloqueo, defensa y contraataque, y creo que por ahí lo hemos hecho bastante bien. Así que la verdad que muy contento. Bueno, pues ahora pensar ya en el siguiente partido, en esta liga tan irregular. Sí, 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 ahora pensar en el siguiente partido, el sábado en casa. Es una liga que hay que ganar desde la regularidad. No sirve de nada venir aquí a hacer un partidazo, o sea, ahora vamos el sábado a casa, nos relajamos y hacemos un partido malo. Tenemos que seguir en la misma línea. Gracias. Gracias.